Continuamos con su programa tierno y contundente. Les invitamos a sintonizarnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dele like, comparta entre amigas y amigos y sugiérrales a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Ayúdenos a crecer rumbo a los 3.000. El doctor Leonel Fernández se reunió este sábado con los miembros de la Dirección Central, los presidentes provinciales y municipales, en una actividad donde se pasó balance al crecimiento que ha ido experimentando su organización política, la fuerza del pueblo. En esta actividad tuvieron las palabras Radamés Jiménez y Bautas Roja Gómez, donde le informaron a la militancia lo que se ha hecho y lo que falta por hacerse con mira al millón y medio y dos millones que la fuerza del pueblo se propone llevar a la Junta Central Electoral. Luego, el doctor Leonel Fernández cerró esa actividad con broche de oro, donde le hizo saber a cada miembro y miembra de su organización política el trabajo que tienen que hacer en el mes de febrero y de aquí al mes de mayo, cuando la fuerza del pueblo estaría visitando la Junta, primero para el millón y medio y segundo para los dos millones. Por supuesto que con las palabras de motivación del doctor Leonel Fernández, esa militancia salió enardecida y dispuesta a trabajar por su partido y aportar lo que haya que aportar para que en el 24 el doctor Leonel Fernández, la fuerza del pueblo, suban las escalinatas del Palacio Nacional. Y por supuesto, esta forma de trabajar del doctor Leonel Fernández tiene al PRM y a Luis Abinader prácticamente desesperados, no saben qué hacer para detener lo que alegua en cada casa, en cada sector, en cada callejón, en cada calle o provincia de la República Dominicana, lo que se ha convertido ya en un himno nacional que en el 24, Leonel será el próximo presidente de la República. Y por eso, una de las obras más importantes de este gobierno y que la encabeza justamente un aspirante presidencial, el señor David Collado, tratan de meterle a un país que si bien es cierto el turismo es importante para la economía de la República Dominicana, no es menos cierto que el turismo no es tan importante para el estómago de los dominicanos. El que en la República Dominicana recibiera en enero más de un millón de visitantes, esto no garantiza que los dominicanos en el mes de enero hayan recibido las tres papas. Lo que dice el BIT es que en la República Dominicana familias han tenido que sacar una de la del desayuno, si no el desayuno, la comida o la cena de su agenda porque no tienen cómo sustentar las tres papas y que una de esas tres han tenido que sacarla. El turismo es bueno y fortalece nuestra economía, pero ya está bueno, ya está bueno de que este gobierno solo se ocupe de empresarios, de popis y que olvide y eche a un lado al pueblo hambriento que espera sencillamente por un plato de arroz con habichuela así sea con codito o espagueti. Ya está bueno, señor presidente, de querer venderle al pueblo lo que el pueblo no está recibiendo. Y lo cierto es, presidente, que usted y su gobierno le han quedado mal a este pueblo y no hay forma de que usted pueda recomponerse con el pueblo. No hay manera. Precisamente por eso hay un enfrentamiento titánico entre el equipo de David Collado y el equipo de Luis Abinader porque un equipo entiende que el otro no es garantía de triunfo para el 24. Y precisamente por estos enfrentamientos y usted le suma las desgracias que el PRM y su gobierno le han tirado al pueblo dominicano y el trabajo mesurado, dedicado que viene haciendo el doctor Leónel Fernández y la fuerza del pueblo si las elecciones fueran hoy óigase bien anote ahí que dice ¿cómo? Si las elecciones fueran hoy el doctor Leónel Fernández pues sacaría un 38.2% a un 38.9% de Luis Abinader lo que garantiza en el día de hoy una segunda vuelta y ante ese escenario de segunda vuelta óigase bien el PRM y Luis Abinader no tienen nada que buscar porque la historia quedará escrita sellada en una segunda vuelta coronando al doctor Leónel Fernández como presidente indiscutible de la República Dominicana porque es el que mejor está preparado y el que tiene las condiciones para garantizar lo que hoy vive la República Dominicana pero además lo que vive el mundo y no ha tocado pues que estas adversidades estén siendo administradas por una persona que no tiene la capacidad la credibilidad ni la creencia para sacar el país hacia adelante de que se van se van de eso no hay duda señores gracias por su sintonía la invitación para que mañana Dios mediante ustedes se conviertan en tierno y contundente buenas noches felices sueños bye bye el problema a su vivienda está resuelto solo debe contactar al arquitecto al ingeniero Julio César Mateo apartamentos con vista al mar contátelo al teléfono 809-923-9291 la tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda de un apartamento frente al mal en mirador del oeste ya usted lo tiene Julio César Mateo 809-923-9291 contáctelo ya